¿Se me logran escuchar? ¿Me confirman por el chat? Dicenlo si lo escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es la sesión del día de hoy, para que lo tengamos en cuenta. Aprovechemos que ya están conectadas la gran mayoría para dar inicio de una vez. ¿Listo? Entonces ya en la plataforma ya ustedes pueden chequear cuál es la actividad correspondiente. También pues ya tendrán conocimiento si miraron cuál es el tema que vamos a tratar esta semana y lo que ustedes van a realizar como tal. Entonces, bueno, primeramente les comento, vamos a tratar lo que es correspondiente a las EPOC y el ASMA. No sé si tienen algún conocimiento de lo que son las EPOC o el ASMA. ¿Ahí logran detallar ya la pantalla? Sí, no. Y ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué son las EPOC, qué es el ASMA. Y ya miraríamos por último qué es lo que ustedes prácticamente tienen que realizar. La relación entre la actividad física y este tipo de enfermedades. ¿Sí? Entonces voy a empezar mencionándoles qué son las EPOC, para que tengan en cuenta. Las EPOC son las siglas, lo cual significa una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Básicamente, ¿qué son las EPOC? Son aquellos síntomas respiratorios que están presentes en un individuo o paciente, como lo deseamos llamar. Lo cual hace que haya una dificultad neta para respirar. ¿Sí? Se denominan de carácter crónico porque esos síntomas son persistentes. Son persistentes y no tienen una reversión como tal. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, hay una limitación en lo que es el flujo de oxígeno o el flujo aéreo, para mencionarlo así. Ya que nosotros, meses, inhalamos ya ustedes, como bien saben, hacemos la inhalación de O2 y exhalamos lo que es correspondiente al CO2. Cuando nosotros hablamos de las EPOC, tenemos una división en dos. O se clasifican como tal en dos. ¿Sí? La primera que sería la bronquitis y la segunda que es la emfisema. Cuando nosotros hablamos de bronquitis, hacemos un especial énfasis en lo que es la bronquitis crónica. Ya que la bronquitis lo podemos dividir como bronquitis crónica o bronquitis aguda. Si nosotros mencionamos lo que es la bronquitis aguda, es fácil o sencillamente lo que nosotros conocemos como un resfriado de carácter común. ¿Sí? En donde va a haber una obstrucción de nuestras vías respiratorias, pero esa obstrucción es de carácter reversible y la cual no va a tener una duración prolongada. Entonces, si nosotros ya mencionamos lo que es la bronquitis crónica, que ya sería correspondiente a la EPOC, ¿sí? Ahí nosotros estamos mencionando que, a diferencia de la bronquitis aguda, esta no es de carácter reversible. Y, por lo general, para que se considere crónica, es que nosotros vamos a mantener los síntomas correspondientes a esta enfermedad, al menos durante un periodo prolongado, bien sea de dos meses, ¿sí? Y el cual tenga una consecuencia o una sucesión de tres veces al año como mínimo, ¿sí? Para que nosotros estemos catalogados con bronquitis crónica. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que son las EPOC son aquellas enfermedades que están muy relacionadas con agentes de carácter externo. Y, principalmente, están relacionados con lo que es el tabaquismo, lo que es el fumar. Es la principal causa de lo que se conoce como las EPOC. Entonces, ¿en qué se caracteriza lo que es la bronquitis? Lo que es la bronquitis como tal, se caracteriza porque hay una inflamación de lo que son los bronquios. Acá, ¿cómo lo pueden chequear en esta imagen? Bueno, aquí les hacía relación a lo que era la principal causa de lo que conocemos nosotros como las EPOC, que sería el cigarrillo, ¿sí? Aunque podríamos conocerlo como aquellos gases no oxigenados específicamente, ¿sí? Aquellos gases que no contienen lo que es oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la bronquitis? La bronquitis, como lo estábamos mencionando, es una inflamación que les dije anteriormente de carácter no reversible de lo que son las paredes bronquiales. Entonces, como ustedes tienen conocimiento, las paredes bronquiales lo podríamos catalogar como un músculo de carácter liso, ¿sí? Esto que nosotros vemos acá, que les estoy señalando con el mouse, eso se llama la luz bronquial. ¿Qué sucede? Cuando hay una inflamación o un edema, que se conocería de esa forma, en esas paredes bronquiales lo que es la luz bronquial va a disminuir específicamente. Y por ende, pues va a evitar que haya un flujo constante de lo que es el aire, ¿sí? Ya mencionábamos que el aire aquí podríamos hacer correlación de lo que es el oxígeno y el CO2. Entonces, cuando nosotros empezamos a sufrir de bronquitis, ¿qué va a pasar ahí? Nosotros tenemos algo que se conoce como los epitelios, ¿no? Ustedes ya habían visto que cuando nosotros vimos todo lo relacionado con la islipidemia y demás, estábamos haciendo referencia a lo que se conocen como los epitelios intestinales. Aquí nosotros tenemos algo que se conoce como los epitelios bronquiales, que tendrían una función de carácter similar y son similares a los epitelios intestinales, ¿sí? Son aquellos, podemos así llamar como tubitos, los cuales son los encargados de filtrar o limpiar prácticamente ese aire que está ingresando a nuestro organismo. Y por ende, cuando nosotros empezamos a inhalar y a ingresar aire, el cual está, llamémoslo entre comillas, contaminado, ¿cuál va a ser la acción de los epitelios? Van a generar mucosa, lo que nosotros conocemos como mocos, ¿sí? Para evitar que ese aire ingrese. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos bronquitis? Entonces, está esta inflamación de lo que son los bronquios. Y, por ende, las paredes bronquiales se van a empezar a debilitar, ya que como les mencionábamos, pues es un músculo de carácter liso. No van a empezar a cumplir su función neta como se tiene acostumbrado, van a empezar a debilitarse. Y, por ello, ¿qué va a suceder? Van a empezar a expandir su tamaño. Y, al mismo tiempo, van a empezar a generar lo que es bastante mucosa. Impidiendo, así, que el oxígeno ingrese fácilmente a nuestro organismo. Al tiempo que vamos a impedir, también, expulsar ese CO2 que nosotros hacemos en el intercambio de lo que son los gases. ¿Sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, se caracteriza prácticamente por aquella fatiga al momento de respirar o esa dificultad que tenemos en el momento de respirar. ¿Listo? Este sería el primer tipo de EPOC, lo que es la bronquitis crónica. ¿Sí? Recordemos que es totalmente diferente mirar bronquitis crónica a bronquitis aguda. Ya lo estábamos mencionando. La bronquitis aguda es prácticamente un resfriado de carácter común. Ya lo segundo, o la segunda clasificación, es lo que conocemos como emfisema. ¿Qué es el emfisema especialmente? Entonces, acá les muestro en esta imagen. Bueno, primeramente acá en esta imagen tenemos estos cositos aquí que se conocen como albiolos. Los albiolos son aquellas, podríamos llamarlo no finalidades que tienen los bronquios especialmente que están en el pulmón, en donde se hace ese intercambio de gases. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en el momento en el que nosotros hablamos de un emfisema? Estos albiolos empiezan a debilitarse. Estos albiolos empiezan a debilitarse. ¿Sí? Y por ende van a empezar a dejar de cumplir con su función. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ellos empiezan a debilitarse, van a llegar hasta un punto en el que van a romperse como tal. En el momento en el que ellos se rompen, van a dejar de cumplir con su función para hacer ese intercambio de gases. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en el que ellos se debilitan y no hacen ese intercambio de gases, que ya lo voy a explicar de una forma más específica, ¿qué va a pasar ahí? Va a ocurrir algo que es lo siguiente. Aparte de que las paredes bronquiales están ya cortas, ¿sí? La luz bronquial es demasiado pequeña. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en el que nosotros hacemos esa ingesta o esa inhalación de O2, y se hace ese intercambio que sucede aquí en lo que es los alveolos, ese intercambio como tal no se va a dar. Y el CO2 va a quedar prácticamente atrapado dentro de lo que son los alveolos. Por ende, esto se le considera un proceso que se llama bula, en donde el CO2 no tiene esa capacidad para salir y va a quedar atrapado en los alveolos. ¿Qué va a suceder con eso? Va a ser que, bueno, la superficie pulmonal reduce, ¿sí? Y, ¿qué va a pasar ahí? Van a empezar a haber una serie de cambios en lo que nosotros conocemos como nuestros pulmones, ¿sí? La principal cambio, o el principal cambio es que los pulmones como tal van a empezar a aumentar su tamaño, ya que van a empezar a guardar todo ese aire que se tiene sin la capacidad de expulsarlo. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. También, pues, el oxígeno no va a tener esa libertad de llegar a lo que es el torrente sanguíneo para hacer ese intercambio de gases como tal, ¿sí? O sea, la ingesta de aire fresco va a ser delimitada, por lo que les estaba mencionando anteriormente, lo que pasa con la bronquitis, y al momento de expulsar ese CO2 o hacer ese intercambio de gases, no se va a dar específicamente porque hay una ruptura de lo que son los alveolos. Acá en esta diapositiva lo pueden ver un poquito mejor, o les explico de forma más detallada qué es lo que sucede. Cómo se da como tal esa enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, bueno, como les mencionaba, pues, una de las principales causas, pero mira aquí, una de las principales causas sería lo que es el tabaquismo, aunque también está relacionado a lo que son los factores medioambientales, la exposición que nosotros tenemos diariamente a lo que es la contaminación, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos ingesta de todos esos gases radicales libres de oxígeno, tenemos esas sustancias, vamos a empezar a generar unos mediadores de carácter inflamatorio. Sí, nosotros hacemos esa ingesta. Esos mediadores de carácter inflamatorio, pues, van a empezar a tener una acción de carácter antiinflamatoria. Pero, ¿qué va a pasar? Va, cuando nosotros hacemos esta ingesta de lo que son esos gases de radicales libres de oxígeno, va a suceder algo, que es que vamos a empezar a limitar una enzima, que se conoce como la elastasa de neutrófilos, que es la encargada de darle como esa elasticidad a lo que es el albiólogo específicamente, para que él pueda cumplir su función. Entonces, en el momento en el que nosotros hacemos esa absorción de radicales libres de oxígeno, esa enzima va a empezar a fallar y va a empezar a detener su función. Impidiendo, como se muestra aquí en esta partecita que les estoy determinando acá, que la elastina, que sería la proteína especialmente encargada de realizar esa función, haga su función en específico para que los albiólogos tengan esa capacidad de ser de carácter mucho más flexible, por así mencionarlo. Y, por ende, ¿qué va a pasar? Entonces, van a empezar a desgastarse y van a empezar a romperse. Cuando nosotros hacemos esa ingesta de sustancias de los radicales libres de oxígeno, la elastasa de neutrófilos, que es la de un neutrófilos, qué pena, que es aquella enzima de carácter protéico, empieza a dejar de funcionar o su funcionamiento va a empezar a fallar. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Como les estaba mencionando, pues los albiólogos como tal, dejan de cumplir esa función de expansión y van a empezar a reversir lo que es su labor, hasta el punto en que ellos ya no van a aguantar más y van a llegar a romperse especialmente. Esto que ocasiona, como les dije anteriormente, pues ocasiona un aumento en el volumen pulmonar, haciendo que los pulmones se agranden y, por ende, pues van a tener una serie de consecuencias que va a hacer que el diafragma se aplane especialmente. Aquí lo podemos ver en esta diapositiva. Aquí tenemos algo, bueno, esta es una radiografía especialmente de lo que es los pulmones, ya de carácter cuando están agrandados por medio de lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué es lo que sucede allí? Lo que sucede es que el tórax va a empezar a crecer. ¿Por qué razón? Como los pulmones no tienen esa capacidad ya de expulsar ese CO2 o ese aire, llamémoslo así, hacer ese intercambio de oxígeno, van a empezar a agrandar su tamaño y lo que son las costillas, aquellas que están recubriendo el pulmón. ¿Qué van a empezar a hacer? Van a empezar, llamémoslo así, cuando nosotros vemos unas costillas de carácter común, están prácticamente unidas. ¿Qué van a empezar a hacer en ellas? Van a empezar a separarse, ¿sí? Van a empezar a separarse y por ende, para poderle dar más cabida a lo que es el pulmón. Y los pulmones van a empezar a presionar lo que son las costillas y por ende los músculos correspondientes al tórax. ¿Sí? Entonces, es como se podría ver aquí en esta radiografía y va a dar inicio a algo que se puede conocer como el tórax en tonel, que es como se muestra en esta gráfica. No sé si ustedes de pronto conozcan personas que tengan esas características, ¿sí? En donde podemos chequear que el tórax es de carácter aumentado y grande. Y si ustedes pueden ver, aquí se ve de una forma mucho más amplia lo que es el tórax. Nada más observen el dibujito acá y podríamos ver lo que son los músculos especialmente que están totalmente agrandados. Entonces, esto va a suceder en el momento en el que nosotros tengamos este tipo de enfermedades. Hay que tener en cuenta principalmente que este tipo de enfermedades tiende a empezar a dar en la etapa adulta. ¿Sí? Se ha mencionado que se da más específicamente a partir de lo que son los 40 años. Que ahí es cuando ya se empiezan a ver esos tipos de síntomas especialmente. ¿Qué va a suceder en el momento en el que nosotros tengamos este tipo de obstrucción respiratoria? Va a haber una debilidad de carácter muscular, especialmente en los músculos del tórax. ¿Por qué razón? Por esa misma presión que están generando lo que son los pulmones. ¿Sí? Y por ende, nos va a contribuir a que haya un aumento en el riesgo de diferentes enfermedades que son dependientes del oxígeno. Como pueden ser lo que es el infarto agudemio-cardio, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar o el cáncer de pulmón, entre otro tipo de enfermedades. ¿Sí? Bueno, aquí les menciono un poco cómo es que nosotros podemos diagnosticar estas enfermedades. La principal forma de diagnosticar lo que es el EPOC es por medio de una esperometría. ¿Qué es una esperometría? Bueno, como lo mencionaba, es una prueba que se realiza mirando la cantidad de aire que pueden retener los pulmones en una persona. ¿Sí? Por medio de este aparatico que se logra ver acá, que se conoce como el espirómetro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en el que nosotros vamos a hacer o realizar esta prueba específicamente, se le pide a la persona que inhale la mayor cantidad de oxígeno que pueda y en un momento determinado lo expulse. Cuando nosotros expulsamos ese oxígeno, vamos a mirar durante los primeros seis segundos cuál es el volumen de aire que ha expulsado esa persona y, seguido de ello, mirar el flujo respiratorio. ¿Cómo se hace ese intercambio entre lo que es la absorción de oxígeno y la exhalación de CO2? ¿Cuál es la velocidad de carácter respiratoria? Cuando nosotros hacemos esta espirometría, primeramente, pues, se basan en dos aspectos. El primero es cuánto volumen de aire bota durante el primer segundo, o sea, ese primer, esa primera exhalación que nosotros brindamos. Y ya, seguido de eso, se hace una comparación con los cinco segundos restantes referentes a ese volumen de aire y lo que es el flujo respiratorio. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Sí, como les mencionaba, pues, las causas básicamente son enfocadas a lo que es nuestro medio ambiente y ponemos catalogarlo así como lo que es el estilo de vida. Bueno, ya dentro de los tratamientos que se tienen para lo que es el EPOC, tenemos dos tipos de tratamiento. El primero que sería el farmacológico y el segundo que sería el no farmacológico. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, lo primero y lo más recomendado sería el hecho de dejar de fumar. Entraríamos... Aquí hubo una equivocación. Listo, estos que están acá arriba serían los no farmacológicos. Los que se encuentran en la parte de abajo son los farmacológicos. Entonces, dentro de los no farmacológicos, tenemos el hecho de dejar de fumar. Seguiríamos con la parte en la que nosotros especialmente tendríamos intervención, que sería una terapia de rehabilitación pulmonar. Especialmente se hace a partir de lo que es el ejercicio. ¿Sí? Que es lo que ustedes van a chequear más adelante. Y tenemos lo que es la oxigenoterapia. ¿En qué se basa la oxigenoterapia? No sé si ustedes de pronto han chequeado o han revisado. Bueno, acá les muestro en la imagen lo que es la oxigenoterapia como tal. Entonces, a aquellas personas que... O a aquellos pacientes que sufren de EPOC, lo que se hace es que máximo dos veces a la semana se les va a dar una ingesta de mayor cantidad de oxígeno que ellos puedan recibir. Se les va a brindar una mayor cantidad de oxígeno que la que ellos están acostumbrados a recibir o inhalar específicamente. Para que permita hacer ese intercambio gaseoso especialmente. Dentro de los tratamientos no farmacológicos ya tenemos como última opción también lo que son las cirugías. Entonces, ¿en qué se basan las cirugías? Prácticamente es reducir ese volumen pulmonar que habíamos hablado anteriormente. En reducir este volumen pulmonar causado por la sepa. Dentro de ellas tenemos lo que es la bulectomía, tenemos lo que es el trasplante pulmonar y la brancoscopia. Entonces, para tener en cuenta la bulectomía sencillamente sería como quitar... Esperen un momento que me equivoqué. Ahí la bulectomía que es lo que hace. Nosotros lo que hacemos es, llamémoslo así de forma... De forma sencilla, como congelar aquellos espacios pulmonares que no están funcionando para evitar que siga en su crecimiento especialmente. ¿Sí? Secar esos espacios pulmonares. Para que lo tengamos ahí en cuenta. Ya tenemos lo que son los tratamientos de carácter farmacológico. Como su nombre lo indica, pues son aquellos fármacos que nos van a ayudar a contrarrestar esta enfermedad. Dentro de los cuales tenemos lo que son los broncodilatadores y los corticoides. Dentro de los cuales están los inhalados y los sistémicos. Cuando nosotros hablamos de estos tipos de tratamiento, es sencillamente aquellos broncodilatadores que lo que hacen, como su nombre lo indica, es dilatar las paredes bronquiales para que ellas se expandan. ¿Sí? Cuando están en ese momento de constricción. Cuando hay esa broncoconstricción. ¿Sí? Entonces, estos broncodilatadores lo que hacen es expandir esas paredes bronquiales especialmente. Y los corticoides serían básicamente lo que se conoce como esteroides. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer esa misma acción que realizan los broncodilatadores. Para evitar esa acción de inflamación. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con lo que es el asma. Que ustedes podrían mencionar de pronto que el asma sería un EPOC o una enfermedad similar a lo que es el EPOC, pero tiene una característica de carácter totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos de lo que es el asma, nosotros mencionamos también que es una respuesta de carácter, bueno, es una dificultad para lo que es la respiración, hacer ese intercambio gaseoso, ese intercambio de aire. Se podría mencionar que el asma es un síndrome de carácter complejo, ya que hay una obstrucción aéreo. Pero, ¿qué sucede con el alma? Es una respuesta bronquial de carácter inflamatorio de las vías aéreas. ¿Sí? Mencionamos que el asma es una enfermedad crónica, por lo que se mantiene a lo largo de la vida. O sea, hasta el momento no se tiene una cura como tal a lo que es el asma. Se tienen tratamientos, más no una cura de carácter específico. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el asma y lo que vimos anteriormente con las EPOC? Que el asma es una enfermedad del sistema inmune, el sistema inmunitario. ¿Qué va a suceder ahí? Cuando nosotros hablamos referente a lo que es el asma. Bueno, inicialmente ustedes ya sabrán que cuando nosotros empezamos a sufrir de asma, o las personas que sufren de asma como tal, uno de los síntomas que van a generar son las conocidas disneas. Cuando nosotros hablamos de disnea, es esa debilidad o esa falta que tenemos en el momento de hacer la respiración, en el momento de hacer la absorción de oxígeno, como se había mencionado anteriormente. Entonces, para que tengamos en cuenta, les estaba mencionando que es una enfermedad del sistema inmune. ¿Qué es lo que sucede allí en el sistema inmune, en el sistema inmunológico? Nosotros tenemos algo que ustedes conocen muy bien, que son los antígenos. En el momento en el que los antígenos ingresan a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que sucede? El sistema inmune va a empezar a trabajar, especialmente van a empezar a trabajar aquellos limponcitos T, que lo habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando las personas empiezan a sufrir de asma o las personas sufren de asma, ¿qué pasa? El sistema inmune va a trabajar de una forma, llamémoslo así, exagerada. ¿Sí? Van a empezar a trabajar de una forma de carácter exagerada lo que son el sistema inmune. Entonces, bueno, aquí les muestro, digamos, un ejemplito. ¿Qué va a pasar con el sistema inmune? Ahí los principales afectados serían los bronquiolos. ¿Los bronquiolos qué son? Son aquellas, llamémoslo así, aquellas finalidades de lo que son los broncos especialmente. Estos estarían ubicados después de los alveolos, en donde, como tal, se hace específicamente ese intercambio, ese intercambio de... En donde se hace ese intercambio de gases, especialmente. ¿Sí? Entonces, como les venía comentando, ¿qué es lo que sucede con el sistema inmunológico en este caso? Cuando entra cualquier agente de carácter extraño, aquellos antígenos, que ya lo habíamos visto anteriormente, en una persona de carácter común, que no tenga asma, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos a hablar en este caso que las personas con asma se vuelven mucho, o se vuelven de carácter hipersensibles a los diferentes, los diferentes, llamémoslo así, bueno, como lo estamos mencionando, antígenos, que se encuentran en nuestro medio ambiente, como puede ser el polvo, el polen, lo que son los pueblos de mascotas, entre otros. ¿Qué pasa con las personas que sufren de asma? Cuando las personas empiezan a sufrir de asma, ingresan esos antígenos, nosotros como personas sin asma, o las personas que no tienen asma, ¿qué va a suceder? Vamos a expulsarlos de una vez, o lo que son nuestros bronquios, especialmente, los epitelios, pues van a generar esa mucosa de carácter sencillo para hacer una excursión fácil, por decirlo así, ¿sí? Las personas que poseen asmas, ¿qué va a pasar? En el momento en el que ingresan esos antígenos, el sistema inmunológico, especialmente lo que son los lipocitos T, van a atacar estos antígenos de carácter sencillo, como si fueran una serie de bacterias. Entonces, le van a solicitar ayuda a los lipocitos, de que lo habíamos visto anteriormente, y las van a empezar a atacar, o sea, van a hacerlo de forma exagerada. Por esa razón, ¿qué va a suceder? Lo que son las paredes bronquiales, se van a estrechar, como ustedes lo ven acá. O sea, va a haber una mayor generación de mucosa y, ¿qué va a pasar ahí? Van a estrecharse las paredes bronquiales, ¿sí? Por ende, va a suceder algo similar a lo que estábamos viendo con los alveolos. En el momento en el que ingresan esos antígenos, como les mencionaba, pues las personas con alma se vuelven hipersensibles a esos antígenos, a cualquier reacción que tengamos frente a ellos. Entonces, se estrechan estas paredes bronquiales, ya que lo que es el sistema inmune está atacando como si fueran una serie de bacterias a lo que son aquellos antígenos. Se estrechan y no va a haber tampoco ese intercambio de gases especialmente, ¿sí? Sí, ingresa el oxígeno. No tendría inconvenientes para ingresar el oxígeno. Se hace esa transformación a lo que es el CO2, este proceso en específico, y ya no va a poder o le va a costar mucho trabajo lo que es expulsar el CO2. Bueno, este proceso se conocería con el nombre broncoconstricción, ya que, como lo mencionamos anteriormente, pues los bronquios serían un músculo de carácter liso, en donde, pues ahí ocurre ese proceso de broncoconstricción para que evitar que lo que es el CO2 salga, ¿sí? Es una respuesta inmunológica que da el organismo. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. A diferencia de la CEPOC, lo bueno del ANMA por mencionarlo así, es que estas broncoconstrucciones son de carácter reversible. Entonces, empieza ese EMA, que es esa inflamación que se tiene, pero son de carácter reversible, ¿sí? O sea, no permanecen como tal inflamadas, ¿ok? Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados con lo que es el ANMA? Inicialmente, el principal factor de riesgo es la edad. El ANMA se da en edades de carácter temprano, en niños menores de 6 años, pero como los estaba mencionando, el ANMA es una enfermedad de carácter crónica, por lo que permanece en lo que es por el largo de nuestras vidas, ¿sí? Pero entonces, los factores de riesgo inicialmente son los niños menores de 6 años. Se conoce que el ANMA tiene una influencia de carácter genética. También mencionamos que los que son más propensos a sufrir del ANMA son los hombres, ¿sí? Importante mencionar lo que son las posiciones a los alergenos. Cuando nosotros hablamos de alergenos es cuando nosotros hacemos referencia, bueno, ahorita lo estábamos mencionando como antígenos, pero son aquellas sustancias que causan esa reacción inmunológica de nuestro organismo, ¿sí? En muchas de las personas que sufren de asma pueden ser los pelos de las mascotas, muy probablemente también podría ser lo que es el humo del cigarrillo, el polvo, entre otros aspectos. Importante tener cuenta que las personas que sufren de asma tienen un factor de riesgo o están asociando también a lo que son algunos usos de medicamentos, especialmente lo que son las aspirinas. ¿Por qué razón? Porque precipitan o incrementan la velocidad con la cual les brindan esos ataques. ¿Sí? Las personas que son asmáticas tienden a tener ya lo que son las enfermedades respiratorias, infecciones de carácter respiratorio. Por eso mismo, ahí es cuando lo que es el sistema inmunológico actúa de esa forma, ya que una persona asmática, como lo estaba mencionando, se vuelve hipersensible a todo lo que es el exterior, el medio ambiental. ¿Qué pasa con este tipo de personas que sufren de asma? Por lo mismo que están presentando una respuesta de carácter inmunológico, pues van a activar o van a ser más propensas a sufrir otro tipo de reacciones de la misma forma. Entonces el asma siempre, o no llamémoslo siempre, por lo general van a estar relacionadas con otro tipo de alergias o otro tipo de enfermedades. ¿Sí? Una de ellas es la conjuntivitis alérgica, la otra es la sinusitis, que es como la imagen que se muestra acá, que es aquella inflamación de lo que son los senos nasales, ¿sí? Y por último estaría lo que es la dermatitis. Vénganme, devuelvo aquí unas diapositivas. Hay que tener en cuenta que el asma, bueno, tiene una clasificación de carácter sencilla y una clasificación ya más médica. La clasificación de carácter sencilla sería el asma atópica y el asma no atópica. Entonces cuando nosotros hablamos del asma atópica es prácticamente lo que estamos mencionando, aquellas personas que son sensibles a todos estos antígenos que se estaban mencionando anteriormente. y una de las formas más sencillas de detectar el asma es por medio de la dermatitis, ¿sí? Mirando esa reacción que tiene la piel en el momento en el que haya una obstrucción de carácter respiratorio. Ese enrojecimiento que tiene la piel como tal. Si nosotros hablamos de lo que son el asma no atópica, que sería la que menos sea la que más se genera es el asma atópica. Cuando se habla del asma no atópica es aquel tipo de asma que no presenta como tal estos síntomas que se estaban mencionando anteriormente, pero que igual están presentes en lo que es nuestro organismo. ¿Sí? Estos son algunos síntomas y algunos signos que se tienen referente al asma. Inicialmente el asma está acompañado de lo que es una tos no productiva. ¿A qué se hace referencia una tos no productiva? Cuando nosotros hablamos de una tos no productiva es aquella tos que nosotros realizamos pero sin que nosotros estemos expulsando algo. ¿Sí? Diferente a cuando nosotros tenemos un refriado o unas gripas. Nosotros empezamos a toser y lo que hacemos es empezar a expulsar esa mucosa llamémoslo así de carácter defectuosa. Cuando nosotros tenemos una tos no productiva nosotros lo que hacemos es toser pero únicamente expulsamos lo que es el aire. ¿Ya qué? ¿Por qué razón se tose? Porque tenemos aquella obstrucción respiratoria. ¿Sí? Como lo mencionaba pues hay dificultad en la respiración y no hay ese intercambio de gases que como les estaba mencionando sucede en lo que son los bronquioles especialmente. Tenemos este síntoma en específico que se conoce como las sibilancias cuando nosotros hacemos referencia a lo que es las sibilancias es cuando nosotros escuchamos en esas personas que respiran que generan un sonido como una especie de silbido por eso el nombre de sibilancia ¿sí? Que empiezan a en el momento especialmente de exhalar generar ese tipo de sonido. Se tiene también lo que es la cianosis cuando nosotros hablamos de cianosis es cuando ya por la falta de oxígeno o por esa deficiencia de carácter respiratoria algunas partes de nuestro cuerpo se empiezan a coler de color azul ¿sí? Especialmente en las personas que bueno aquí les muestro en esta imagen para que tengan un mayor acercamiento especialmente en las personas que sufren de asma una de las primeras partes de nuestro cuerpo en colocarse o sufrir de esa cianosis son los labios ¿sí? Y en especial lo que es la cara los labios lo que nosotros conocemos como los pómulos ya las personas también que sufren de amna y que ya tienen un asma de carácter mucho más crónico tienen en algunos casos o uno de los síntomas específicos es la somnolencia o la confusión que ellos van a tener por esa misma falta de oxigenación que ya no le estarán brindando lo que es el cerebro ¿sí? Referente al diagnóstico el asma también se estaría diagnosticando bueno primeramente con lo que es el espirómetro que ya lo habíamos mencionado anteriormente pero ahí ¿qué es lo que sucede? cuando nosotros hablamos de asma entonces primeramente ahí nosotros miramos cuánto es el tiempo en el que se demora aquella persona en expulsar el aire que tiene en su interior ¿sí? y cómo se hace el diagnóstico de forma más efectiva cuando vemos que hay esa tardía de expulsar el aire se le da un bronco dilatador para realizar nuevamente la espirometría y mirar si con el bronco dilatador la expulsión del aire o el tiempo en la expulsión del aire va a disminuir la otra forma de diagnosticarlo era como les mencionaba pues mirando aquellas alergias que se tienen de carácter diferente al alma como era la dermatitis la contuntivitis ¿sí? para mirar si tienen una relación exacta con lo que es el sistema respiratorio aquí tenemos esta clasificación que ya es una clasificación de carácter más médica en donde mencionamos cuatro formas de clasificar el algo ¿sí? la primera es el intermitente después viene lo que es el persistente leve persistente moderada y resistente grave básicamente cómo se clasifica o por qué se hace esta clasificación debido a los síntomas que presenten los pacientes a nivel semanal ¿sí? como lo pueden chequear acá entonces lo que es la interminente la intermitente que sería la más leve que los pacientes presenten dos veces a la semana algún síntoma relacionado con lo que es el alma en específico y la persistente leve ya presenten más de dos síntomas pero que no sean a diario persistente moderada ya presentan síntomas de carácter diario ¿sí? y la persistente grave son síntomas de carácter continuo esto que nosotros acá chequeamos que es la capacidad y función pulmonar es lo que nos brinda especialmente el espirómetro cuando nosotros miramos esta capacidad pulmonar es lo que nos está dando el espirómetro en donde nosotros hacemos una relación neta entre ese primer segundo que les mencionaba anteriormente y los cinco segundos restantes ¿sí? ahí se saca un gráfico mirando la relación y por ende nos va a botar estos valores que se están viendo acá para que lo vayamos teniendo en cuenta entonces dentro de lo que es el tratamiento para el asma bueno aquí les doy este cuadrito que esto ya es más de forma médica básicamente es aquel tratamiento básicamente es aquel tratamiento de carácter farmacológico que estábamos mencionando anteriormente en donde se utilizan lo que son broncodilatadores y lo que son los corticoides o los esteroides de carácter inhalado y como se está clasificando por medio del nivel de intensidad que estaría relacionado netamente con esta tabla de carácter anterior para que lo vayamos teniendo en cuenta bueno muchachos como les estaba mencionando entonces este es el tratamiento que se tiene para esta enfermedad como les mencioné no hay una cura de carácter específico y ya depende del nivel de intensidad el tratamiento a dar cuando nosotros tenemos este nivel de intensidad intermitente lo único que hacemos es los broncodilatadores el cual es este aparatico que creería que la mayoría de nosotros pues identifica y en el momento en el que el paciente tenga una crisis por mencionarlo así pues se le recomienda que lo utilice cuatro veces durante la crisis para que haya esa dilatación de las paredes bronquiales y haya esa expansión evitar lo que es la inflamación ya en el persistente leve ya se hace una dosis de corticoides o esteroides de carácter inhalado que sería similar a lo que nosotros estamos viendo pero ya no hablamos de broncodilatadores sino aquellos corticoides de carácter baja a medida que va incrementando la intensidad va incrementando lo que es el tratamiento o sea es una combinación tanto de los broncodilatadores como de los esteroides inhalados específicamente ¿sí? entonces eso básicamente es lo que conocemos como el asma y la sepa entonces no sé si tienen alguna inquietud alguna si tienen dudas inquietudes por favor háganlas saber profe cuénteme profe ¿qué sucede fisiológicamente cuando el deportista aumenta su consumo del B2 máximo? ¿qué pasa con los pulmones? bueno cuando nosotros aumentamos el B2 máximo aumentamos lo que es la capacidad pulmonar pero entonces hay que tener en cuenta una cosa hay un tipo de asma porque eso ustedes lo van a chequear en los artículos que yo les adjunté hay un tipo de asma que se conoce como asma deportivo ¿sí? ¿qué es lo que pasa? las personas que tienden a sufrir de asma en el momento en el que hacen ejercicio no puedo mencionar que todas pero sí una parte de ellas así tengan esa capacidad pulmonar más amplia no van a poder generar ese intercambio de gases ¿y qué va a pasar allí? cuando nosotros hacemos un incremento mayor de oxígeno que es lo que sucede especialmente cuando hacemos ejercicio de carácter aeróbico nosotros hacemos un incremento mayor de oxígeno no vamos a poder tener la capacidad de expulsar ese CO2 ¿y qué va a pasar? nos va a dar una serie de crisis que se conoce como el asma deportivo entonces como hacemos una ingesta mayor de O2 pues vamos a guardar más lo que es el CO2 vamos a retener más el CO2 ¿sí? que puede suceder a muchas personas no sé si ustedes de pronto han visto personas que después de realizar un entrenamiento más específicamente de carácter aeróbico se sienten muy ahogadas eso puede suceder o se le conoce también como asma de carácter deportivo ¿sí? ¿quién tiene alguna otra inquietud alguna otra duda? profe ¿qué función ¿qué función tiene el inhalador para digamos una pregunta similar a la del compañero digamos que una persona antes de ir a realizar cualquier actividad con el inhalador apoya para poder para no tener ese tipo de o sea no ahogarse durante la actividad cuando no utilizan el inhalador no pueden desarrollar esa actividad ¿qué función tiene ese inhalador? pues como les mencionaba ¿qué sucede con el asma? o bueno sí especialmente en el asma porque cuando hablamos del EPOC ya mencionamos que es de carácter irreversible ¿qué sucede con el asma? cuando nosotros empezamos a tener esas crisis de asma o con las personas que tienen asma especialmente si me están escuchando ahí que bueno las personas que tienen asma bueno perfecto las personas que tienen asma en el momento en el que el sistema inmunológico empieza a actuar ¿qué va a hacer? va a ser una broncoconstricción ¿eso qué significa? que las paredes bronquiales se van a bueno van a hacer esa se van a ensanchar por mencionarlo así evitando el paso del oxígeno ¿sí? cuando nosotros empezamos con los inhaladores ellos tienen una función broncodilatadora tiene una serie de sustancias lo cual hace que se evite ese aspecto de broncoconstricción ¿sí? lo que hacemos es como su nombre lo menciona dilatar los bronquios para que se expandan entonces podríamos mencionar lo que tienen un papel como de carácter antiinflamatorio cuando hacemos ese proceso de broncoconstricción es porque las paredes bronquiales se inflaman en el momento en el que nosotros inhalamos con los broncodilatadores hacemos esa función antiinflamatoria para que las paredes bronquiales vuelvan a su tamaño de carácter normal ¿sí? no sé si quedó claro sí profe sí entendí ¿listo? ¿alguien más tiene alguna duda alguna otra inquietud? ¿tienen dudas referentes referentes a lo que es la actividad? ¿ya la chequearon? profe yo tengo otra pregunta cuénteme profe una persona que tenga alguna de estas dos patologías si realiza ejercicios en cual consiste en el consumo exagerado si no puede sufrir alguna alteración cardiovascular o algo así bueno no le comprendí en la pregunta o sea digamos si una persona que tenga alguna de estas dos enfermedades hace un ejercicio digamos una media maratón en el cual se exija mucho ¿puede sufrir alguna alteración en el corazón o algo así? si me hago entender bueno en el momento bueno especialmente lo que son las personas con EPOC sucede algo que se conoce como el corazón gota ¿en dónde qué pasa? como las personas que tienen EPOC especialmente va a haber ese ensanchamiento de los pulmones ¿sí? por esa falta de intercambio de gas entonces van a empezar como lo estaba mencionando anteriormente a hacer una presión sobre los órganos que están al alrededor uno de ellos sería lo que es el corazón en el momento bueno podríamos sacar acá digamos una que no lo llamamos así como una hipótesis pero ¿qué podría suceder? que como hay ese ensanchamiento mayor de los pulmones va a empezar a obstruir el corazón y va a dejar que el corazón realice una función de carácter adecuado o hacer que el corazón se esfuerce más para realizar como tal su función entonces como lo mencionaba sí puede tener indicaciones yo les mencionaba en las diapositivas anteriores que van a estar relacionadas con 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 órganos o enfermedades que tengan una un consumo de oxígeno en ese caso pues el corazón estaría netamente relacionado esa obstrucción o esa presión que realiza pues sí podría causar lo que podría ser un pario cardiorrespiratorio ¿sí? pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente las personas que sufren especialmente de EPOC no pueden realizar actividad física de forma ya de carácter prolongado si ese tipo de actividad física no está supervisada que ahí es donde entramos nosotros a tener nuestro papel ahí nosotros ya miraríamos cuál es el máximo de la persona y la frecuencia cardíaca máxima especialmente de la persona en cuestión ¿sí? estas personas tienen que empezar a realizar actividad física de carácter prolongado y aunque la actividad física es terapia para las personas con EPOC no es una cura como tal por eso mismo que estábamos mencionando anteriormente porque va a haber momentos en los que ese intercambio de oxígeno de gases que pena no se va a realizar y puede empezar a tener contraindicaciones ¿listo? ¿se quedó claro? Sí señor gracias bueno no sé si alguien tenga alguna otra duda más referente a la actividad tienen dudas ya chequearon un poquito cuál es la actividad a realizar los artículos que les adjunté ¿tienen alguna duda referente a la actividad? ¿ninguna? todo muy claro hasta el momento pero igualmente les voy a dar claridad en la actividad por si las moscas ustedes lo que tienen que hacer es realizar un video llámenlo así de corta duración ahí les mencioné cuál era el tiempo en el cual ustedes tenían que hacer el video de 3 a 8 minutos como máximo mínimo 3 minutos máximo 8 minutos les mencionaba que en el video no es de carácter esencial que salgan ustedes como estudiantes si ustedes quieren presentar una serie de positivas y ir dialogando frente a las positivas o si ustedes quieren hacer una exposición como ustedes deseen realizar el video también les brindé una serie de programas que les pueden servir para hacer los videos son de carácter gratuito los cuales no están obligados a utilizar ¿qué van a hacer en el video? ustedes van a escoger cualquiera de estas dos enfermedades bien sea lo que es el EPOC y bien sea lo que es el ASMA hacen una definición breve de la enfermedad que escogió y posterior a esa definición a esa explicación breve ahí ya ustedes tienen dos artículos que les al cabo que les adjunté en la plataforma uno relacionado con el ASMA la actividad física en el ASMA y el ejercicio físico y el otro sería también el ejercicio físico con lo que son las enfermedades de EPOC entonces ustedes escogen cualquiera de los dos artículos obviamente ustedes están en la libertad y para suplementar más el trabajo de hacer más revisiones bibliográficas y con base en ello pues harían el video explicando cuáles son o qué parámetros hay que tener en cuenta para estas personas en el momento de hacer actividad física ¿listo? listo 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 ok ¿listo? ¿quedó claro cuál es la diferencia entre las EPOC y lo que es el ASMA? para que no se vayan a confundir una es constructiva y la otra es esta tener en cuenta que el ASMA es de carácter reversible las EPOC ya son enfermedades no reversibles exacto ambas son enfermedades crónicas por lo que se mantienen a lo largo de nuestra vida las EPOC se dan ya en lo que son edades adultas como les mencionaba se van a partir aproximadamente después de los 40 años ¿y las fibrosis quísticas no entrarían como enfermedades respiratorias? no, ahí sí déjenme consultarlo bien pero no no estoy seguro ahí sí lo que le le diga sí es mentira ¿el COVID-19 tiene relación con alguna de estas dos patologías? sí el COVID-19 también sería una obstrucción de carácter respiratorio pero tocaría especificar exactamente cuáles son los las no las causas sino las consecuencias del COVID-19 pero como estábamos mencionando pues ahí estaría involucrado lo que es la bronquitis aunque yo del COVID-19 poco sé ahí sí se los digo muchas gracias pues que apruebo Gracias.